La verdad que nosotros, sí, como Mesa Regional es una fecha muy especial porque nos parece fundamental que sigamos año a año haciendo memoria, recordando a los 30.000 desaparecidos y repudiando a ese golpe de Estado, a ese golpe cívico-militar que sufrimos en nuestro país hace 42 años y es por eso que nosotros conmemoramos todos los años a través de alguna actividad esta fecha para que nunca más nos vuelva a suceder esto en nuestro país. En ese marco, desde la Mesa, a la Mesa la estamos conformando diferentes organizaciones sociales, políticas, diferentes artistas, vecinos, trabajadores de las tres ciudades que hace un año aproximadamente nos hemos nucleado en esta mesa, en torno a esta mesa, más allá de que todas estas organizaciones venimos desde hace 17 años trabajando para esta fecha y conmemorando esta fecha tan especial con diferentes actividades e intervenciones en las tres ciudades. Bien, qué bueno. A veces es un trabajo silencioso, ¿no? Y que los medios terminamos difundiendo, pero realmente es muy interesante porque el conmemorar año a año, el año a año pisar el freno y recordar en la historia este hecho es seguramente la acción más positiva de que nunca más pase, ¿no? Totalmente. Nosotros venimos hace unos años bajo el lema Viva la llama la memoria por la verdad y por la justicia porque consideramos que si no estamos todos los años conmemorando esta fecha es posible que vuelva a sucedernos estas situaciones que la verdad que no podemos permitir que ningún argentino y argentina pueda volver a vivir lo nefasto que fue en este momento la dictadura. Bien, excelente. Y felicitaciones por el trabajo que realizan que a veces no siempre uno le da difusión Hacemos un mea culpa en los medios. Sí, gracias a ustedes también a los medios por permitirnos difundir esto y acercarle a toda la comunidad las diferentes actividades que estamos organizando. Bien, de eso vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son las actividades que se vienen para este fin de semana? Bueno, la verdad que hemos estado trabajando desde la mesa en diferentes actividades. Hoy comienza a las 21 horas con una proyección de un documental en el Cine Social La Bicicleta en el Club Agraria. Es la primera actividad. Luego continuamos mañana con actividades en las tres localidades. Arrancamos a las 9 de la mañana en Cinsacate con una intervención en la Plaza Nobile, al frente del municipio. Luego nos dirigimos a las 10 y media de la mañana al Monumento de Derechos Humanos de la Ciudad de Jesús María donde el año pasado se descubrieron placas en honor a los desaparecidos de esta ciudad donde se van a hacer también algunas intervenciones ahí en ese monumento que queda en la calle Juan Bejucho, a esquina de Chile, en diagonal al Colegio Sarmiento. Y a la tarde, a partir de las 19 horas, nos vamos a concentrar al frente del edificio municipal de Colonia Carolla donde hace dos años también hemos instalado una placa en honor a Daniel Romanuti que es uno de los desaparecidos que tenemos de la zona que se lo llevaron específicamente de ese edificio que hoy es la municipalidad pero en su momento era el Banco Córdoba. Nos vamos a concentrar ahí y luego vamos a marchar hacia la Plaza del Véneto o Plaza de las Peras, más conocida por eso como Plaza de las Peras haciendo una parada en la casa de Lenny Migotti que es la esposa de un desaparecido, de Rodolfo García que se lo llevaron en el año 76. Por lo tanto, nos parecía sumamente importante también hacer un pequeño homenaje a Rodolfo y a Lenny en la casa de ella que vive en Colonia Carolla también en la zona del 15 así que cuando vamos marchando desde el municipio a la Plaza del Véneto vamos a hacer una parada en la casa de Lenny para hacerle un homenaje a Rodolfo y luego continuar a la Plaza de las Peras donde vamos a estar con una pequeña velada un encuentro donde se van a leer algunos textos, va a haber algunos números artísticos va a ser un encuentro íntimo y muy emotivo al que, bueno, estamos invitando a toda la comunidad a participar. Bien, y qué bueno y qué lindo que la gente se sume y diga presente y aquellos que no conocen del tema poder hablarlo en familia, ¿no? Que los padres les puedan comentar qué es lo que se conmigura. También el sábado, me decías, en Colonia Carolla también va a haber acciones. Sí, la última, el último día de actividades es el día sábado tenemos a las 11 de la mañana el descubrimiento de la piedra fundacional en el parque Padre Bernardo que es un parque que se está empezando a realizar al frente del cementerio de la ciudad de Colonia Carolla en la zona norte, en la calle 52 Norte desde el Consejo Deliberante se ha dispuesto la denominación de ese parque como Padre Bernardo el Padre Bernardo es un padre que fue párroco de Colonia Carolla durante muchos años de la comunidad pasionista, muy comprometido, como sabemos, la comunidad pasionista en la promoción y en la defensa de los derechos humanos así que es por eso que nos parecía sumamente importante reconocerlo al Padre con el nombre de un parque, así que el sábado vamos en esta fecha tan importante vamos a abrir este primer espacio con ese nombre, con la colocación de la piedra fundacional y luego eso va a ser a las 11 de la mañana, también invitamos a toda la comunidad la verdad que sabemos que el Padre Bernardo ha hecho un trabajo muy grande toda la comunidad en la zona, así que invitamos a toda la comunidad también a participar el sábado y a las 6 de la tarde vamos a participar de la marcha en Córdoba como todos los años a las 18 horas saliendo de Colonia Cañada Ceci, muchísimas gracias por el contacto, el medio queda a disposición de lo que necesiten difundir y en los sucesivos programas nosotros vamos a dar a conocer todas las acciones que hay para organizadas todo el programa de actividades para este fin de semana, muchísimas gracias por el contacto Muchísimas gracias a ustedes por difundir estas actividades, invitamos a toda la comunidad a participar de todas